Hola a todos, bienvenidos al video del día de hoy. Hoy estamos con el segundo video de la sección de zoológico. Bueno, vamos a comenzar con este video. Vamos a necesitar un palito, plasticina blanca, negra y café. Si no sabían, vamos a hacer una jirafa. Bueno, vamos a dejar estos dos colores y vamos a comenzar con el blanco. Vamos a alargar un poco el cuello, ya que vamos a hacer a una jirafa. Así, un poco alargado. Vamos a hacerle sus patas. Unas patas largas. No tan largas, pero así serán. De esta parte serán más largas. Y de esta parte serán más cortas. Bueno, aquí estamos haciendo nuestra jirafa. Nos está quedando bien el boceto. No es nada difícil hacerla, así que pueden hacerla con mucha paciencia. Bueno, así nos quedaría el boceto. Bueno, ahora vamos a hacerle sus patas. Así. Sus pezuñas. Vamos a utilizar este color, el café. No el negro. Con el palito, para poder hacerle sus pezuñas. Así vamos a ponerles una rayita. Para que parezcan sus pezuñas. Y después de hacerle sus pezuñas, le vamos a poner color negro abajo. Aquí me está quedando súper bien. Bueno, vamos ahora a amasar esta parte que quedó un poco chueca. Y vamos a hacerle su colita. Así. Igual que el otro tutorial del oso. Bueno. Ahora vamos a poner negro abajo de las patas. Vamos a esparcirlo. Así nos debería quedar las patas de nuestra jirafa. Son de color negro. Bueno. Aquí tenemos las patas de nuestra jirafa. Ahora vamos a hacerle esto con su cabeza. Vamos a hacerle... una parte así. Y le vamos a hacerle unas orejitas. las orejas. Así de jirafa. Y también le vamos a hacerle un poco de este color café. La vamos a mezclar un poco con blanco. Para hacerle un poco. Y le vamos a hacerle un poco de la jirafa. Para hacerle un poco de la jirafa. Y hacerle un poco de la jirafa. Bueno, aquí están los cuernos de nuestra jirafa. Ahora le vamos a hacer unos orificios donde le vamos a poner sus ojos. Y vamos a hacerle dos orificios nasales y una boca, una boca así. Y ahora con el negro vamos a hacerle sus ojos. Son negros los ojos. Y ahora le vamos a hacer un brillito. Así, un brillito pequeño para sus ojos. Bueno, aquí tenemos todo eso. Ahora le vamos a hacer sus, estas partes de las pezoñas. Unos, unas franjas. Y vamos a hacerle así de abajo lo que tiene. Una rayita o una franja. Como ustedes le quieren llamar. Ahora vamos, ahora con el color café vamos a hacerle sus manchas. Así un poco cuadradas. Un poco cuadradas. Tienen que ser. Así como ven en el video. Por aquí vamos, vamos a hacerle dos franjas y dos franjas. Como son las jirafas. Así va a ser el cuello. Ahora le vamos a poner unas, unas manchitas por aquí. Así, de esta manera. Para finalizar, estamos haciendo las manchitas. Bueno, aquí, para finalizar, vamos a ponerle dos o tres de estas. Vamos a hacerle así su cola y listo. Terminamos nuestra jirafa. Bueno, yo soy Ana del Circuslandia y hasta la próxima. Y que tengan un buen día. Un buen día.